Ayer el secretario de transporte, Franco Mogueta, dijo muchachos, en septiembre se acaban los subsidios, el Estado Nacional deja de poner plata. Esto supone que el colectivo va a aumentar porque ni la ciudad de Buenos Aires ni la provincia de Buenos Aires tienen plata suficiente como para hacerse cargo de esos subsidios. El gobierno nacional dice que el transporte, el boleto mínimo debería estar en 950 pesos. Las empresas dicen que debería estar a 1350. Entre uno de esos valores va a caer el precio o debería caer el precio si es que no aparece plata de algún lado. ¿A cuánto se irá el bondi? Pregúntale a la gente, Fabián Rubino, en Constitución, ¿qué opinarían de un boleto que se vaya en septiembre a 900 mangos? Te hago precio. Pero antes te voy a comentar que esto es exclusivo de América Noticias. Te vamos a contar quiénes se van a hacer cargo del subsidio que el gobierno le quita a las empresas. Aquí están. La gente. Los protagonistas. Claro. La gente. Claro. ¿Quién no se va a hacer cargo si no? Otro golpe al bolsillo. Y además, Rolo, hay que hablar, esto es para los colectivos, pero que aumentan los peajes también en los accesos a la capital federal. Sí, pero no hay que... A ver, no nos perdamos, digo, no nos perdamos en el cronograma de aumentos. La semana que viene pasan de 270 a 370, ¿sí? Y también aumentan los peajes. Pero después, en septiembre, va a venir el aumentazo. Sí, y además tenés el subte también, que se te va a ir a 700 y pico pesos. O sea, no hay bolsillo que aguante, pero ¿en quién recae entonces estos aumentos? Es la gente que tiene que tomar el colectivo, que viene del conurbano, conurbano capital federal y tiene que tomar el colectivo. A ver, vamos a ver si podemos hablar con ellos. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cuánto pagás el colectivo ahora? Y con el Expreso 607 y 347, o sea, en larga distancia, digamos, el común. ¿Y acá cuánto pagás? Y acá, porque tengo dos colectivos yo, tres colectivos. Yo vengo de Villa Madero. Ah, vos tenés los descuentos. Sí, por el subsidio. No calcule, porque si me pongo a pensar lo que pago... ¿Sabés que te van a quitar? Por día, preguntale por día cuánto, Fabián. Posiblemente. Es tristeza, pero bueno, hay que seguir trabajando, otra no nos queda. ¿Y por día cuánto gastás en el transporte? Y dos mil, tres mil, más o menos. ¿Para ir y volver? Y sí, más o menos, porque yo tomo tres vehículos. Tengo tres vehículos casi, menos. Pero bueno, lo que voy a gastar sin el subsidio. No, claro, claro, claro. Y yo trabajo en dos trabajos porque no alcanza la plata. ¿A qué hora salís de tu casa? Y a las seis de la mañana. ¿Llegás? Y hay días que llego a las ocho de la noche o a las cinco de la noche, pero trabajo en dos lugares. No alcanza la plata para una sola persona. Se le va al bote, por Rubino. Imagino una familia. Dale la gracia. Deseo mucha paz y prosperidad para nosotros. Gracias. Exactamente. Claro, qué bueno. A ver. Y la gente te desea cosas lindas. Fíjate que ahí la chica tiene claro dónde está el nudo del problema, que es cuando se toman varios colectivos. Porque hoy por hoy, lo que se llamaba el multimodal, la red sube, permite que vos si te tomás un transporte, tenés que tomarte tres. El segundo al 50 y el tercero al 25. ¿Cómo van a orquestar eso? Si lo paga capital, lo paga provincia, tiene que haber un sistema unificado. Ese es otro de los problemas. Todo lo que gasta hoy lo va a gastar en un solo boleto. Claro, no solo va a aumentar el boleto de a uno, sino que cómo van a hacer para instrumentar que se mantenga este sistema de boletos. ¿Quién se hace cargo del boleto? En un país serio, digamos, en un país serio donde no estén peleados, ciudad, provincia y nación, porque están todos cada uno por su lado, se armaría un ente tripartito para administrar el transporte en la ciudad de Buenos Aires, que es lo que hay en ciudades como Londres o Madrid, donde las comunas y la capital de España tienen lo que sería el AMBA, el transporte está administrado por un único ente. De hecho, es lo que se hace en el SEAMSE. La basura de la ciudad de Buenos Aires va a provincia y es un ente que administra en conjunto ciudad y provincia. Si se pusieran de acuerdo, lo podrían hacer. Pero en la Argentina eso es difícil. En cualquier caso, tenés razón vos. Los que van a resolver y garpar son los que están ahí atrás tuyos. Claro, exactamente. Pero además, ¿cómo viajás? Recordarás que en la semana murió una persona que viajaba casi colgado en el estribo y se le defondó y perdió la vida arrollado por el mismo colectivo. Y además, yo te digo, la experiencia de lo que pasa en América Latina indica que no se jode con el precio del transporte, que eso genera mucha bronca en la gente. Porque encima que está yendo a trabajar, encima que tenés que viajar dos y tres horas, encima que tenés que viajar mal, como ganado y parado, te van a aplicar un aumentazo. En Chile esto generó violencia en el 2019 y un estallido social. O sea, ha habido cantidad de ejemplos en América Latina de protestas por aumentos bruscos de transporte. Yo creo que alguien en el gobierno debería tomar nota que estas cosas se hacen de otra manera, no diciendo, bueno, en septiembre se acaban los subsidios. Porque además la gente no se toma este colectivo para hacer turismo, para ir a brañar, se lo toma para ir a trabajar. Y es la gente que se levanta todos los días a las 5 o 6 de la mañana para tomarse el bondi y dirigirse a su lugar de trabajo. Y que en realidad, hoy, es un porcentaje bastante importante, a ver Marce, bastante importante lo que sacás del bolsillo para poder viajar. La gente, mirá, que se toma el colectivo con su bebé. Gente que realmente necesita poder viajar. Tengo una consulta. ¿Cuánto pagás de colectivo, más o menos? Esto me sale 300. 300. Y para viajar diariamente, ¿cuánto gastás? 500. 500 días, 500 de vuelta. Sí, sí, sabía. ¿Y? 500 de ida y 500 de vuelta en total. No, no, 500 de ida y 500 de vuelta. Así que tengo que volver a sacar las cuentas. ¿Qué opinás que te van a... O sea, ¿sabés quién va a pagar el subsidio? Sí, sí, sí. Claro. ¿Y qué opinás? ¿Se podrá pagar? ¿Habrá que pagarlo? Y va a ser que recortar gastos de otro lado. ¿Sí? Y no me va a quedar otra. Pagarlo tengo que pagar porque tengo que viajar. Claro. ¿De dónde venís? De Banfield. De Banfield. ¿Vos creés que es una parte muy importante el transporte en tu sueldo? Sí, 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 sí. ¿Cuánto se te va mensualmente? ¿Has sacado la cuenta? Sí, sí, se me va bastante. Además, yo alquilo, entonces también tengo otros gastos fijos. Se me va bastante. Perdón, se me va el colectivo. Se te va el colectivo también. Se te va bastante y se te va el colectivo. Claro. Porque la gente no sabe dónde recortar. Claro. Porque pensá que... Claro. Se te va... Se te va 2.000 mangos por día. Si ya gasta 1.000 y se le va 2.000 por lo menos, estamos hablando de 10, de 40 lucas por mes. Claro. Solo en transporte. Y los suelos no aumentan. Los suelos no aumentan como aumentó el transporte. No. Ese es otro tema. Mirá, a ver, vamos... Fíjate. A ver. Vos fíjate cómo se viaja también, ¿eh? Porque esta es otra, digamos. Si vos me decís, me aumentás. Pero fíjate lo que es una entradera de colectivos. Sí. Ahí va un hombre con una criatura de meses. Mirá, el que tiene un busito negro. Mirá, se está metiendo con una criatura de meses. Ese hombre viene del conurbano seguramente a atender a su hijo a Capital Federal. Fíjate lo que es la cola que hay. Por lo menos tenés 20 personas. Vienen otras 20 en el interior. Y este colectivo... Ese colectivo ya está lleno. Va a salir con gente parada. Claro, va a salir con gente parada. No me quiero imaginar la gente que viene del conurbano a Capital. Y vienen totalmente en el lugar. Porque estos son los que te sacan. Esperá, Fabi. No, la medida va a implicar que Nación va a dejar de transferirle a Ciudad unos 8.500 millones, ¿no? De pesos. Eso me parece que está bien para remarcar. Claro. Que es el ajuste, la de la motosierra de la que viene hablando Javier Miley. El tema es que supuestamente le iba a pagar la casta, ¿no? El ajuste. Ponele. Y lo termina haciendo, lo termina pagando la gente que tiene que ir a trabajar, como bien mostraran ustedes. Rolo, vos hace un rato decías a cuánto puede ir el boleto, que es lo que le preocupa a la gente. Y hablamos de unos quizás 950 pesos. En el último cálculo, porque esto es de todos los meses, que salen las cámaras empresarias a pedir guita y se genera esa tensión. En el último, cuando salieron a mangar, habían hecho un cálculo de cuánto sería un boleto mínimo, sin ningún subsidio. ¿Y sabés cuánto les daba? 1.317 pesos. Claro. O sea que van a salir a pedir 1.350, 1.400. Ahí van a salir a pedir, ¿eh? Sí, sí, por eso. Y después dependerá de cuánta plata pone el Estado local. En la provincia de Buenos Aires hay que decir que las líneas locales, muchas líneas locales que son solo de provincia, ya están subsidiadas. El asunto son las que entran a capital. Claro. Esas líneas, Dios dirá, y no solo las líneas, porque también hay líneas que son solo de Ciudad de Buenos Aires, sino el subsidio encadenado del 50 y del 25. O sea, ese subsidio. Faltan precisiones. Pareciera que de las que van a entrar y salir, las van a dejar a salvo. Pareciera que son las más utilizadas. Pero ya 31 de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del 1 de septiembre, taca, taca. Fabi, enseguida volvemos con la gente ahí en Constitución frente al segundo aumento. Insistimos, ahora viene un aumento de 100 pesos, de 2.70 a 3.70. Pero ya dijeron que en septiembre, si se cortan los subsidios, como anunció ayer el gobierno, va a haber un aumentazo.